Descansa la luz de la luna, como ella no existe ninguna Se inclina ante mí todo el tiempo, susurra sus cantos más bellos Y así me paso la vida, buscando salida Para subsistir Y así me encierro en silencio, buscando el comienzo de otro devenir Mis pies ya no están en la tierra, el viento empuja mis venas Hasta el final Descansa la luz de la luna, como ella no existe ninguna Y así me paso la vida, buscando salida Para subsistir Y así me encierro en silencio, buscando el comienzo de otro devenir Y así me paso la vida, como ella no existe Y así me paso la vida, como ella no existe Y así me paso la vida, como ella no existe Y así me paso la vida, buscando salida para subsistir Y así me ciego el silencio, buscando el comienzo de otro enemigo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video